Bienvenidos a toda la gente que esté escuchando este podcast, vaya audio, vaya entrevista. El día de hoy tengo la oportunidad de estar con Nati Maldini y con Jorge Pinarello. Les habla su amigo Jorge Galván. El día de hoy vamos a estar haciendo una mini entrevista y, por qué no, un ping pong de preguntas y respuestas con lo que es vinculado al séptimo arte. Nati, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Jorge, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por ahora bien, no me puedo quejar. Sí, siempre pasa algo de lo que nos podemos quejar en el día, pero bueno, hay que esperar. Sí, sí, yo no quise inspeccionar en eso. Bueno, primera pregunta, ¿quién inspira, esta es para vos Nati, ¿quién inspira realizar la obra de mi vida? La obra de mi vida está conectada un poco con la pregunta que nos hacemos muchas artistas, muchas personas que se dedican al arte, que es por qué hacemos lo que hacemos, ¿qué es lo que queremos comunicar siendo artistas? Y si es que existe alguna obra que nos represente tal cual somos, como una obra esencial que diga, bueno, esta obra representa a Natalia, representa a Jorge, ¿no? Como algo icónico y algo que nos va a hacer trascender. Es una propuesta recontra egocéntrica, ¿no? De la gente que nos dedicamos al arte, que pensamos que en algún momento de nuestra vida vamos a trascender. Quizás lo que hacemos no lo ve nadie, quizás es muy bueno, pero tampoco lo ve nadie, entonces es como un poco jugar con eso, ¿no? Como en un momento, por ahí te pasa que cuando estás por cumplir 30, ves como ese momento, un momento bisagra de tu vida que decís, bueno, ya tengo 30 años, ¿qué hice con la carrera, con todo lo que estudié? Y bueno, ahí aparece el planteo, ¿cuál es la obra de mi vida? Si es que existe. Claro, sí, en ese aspecto te puedo acompañar. Todavía no tengo 30, pero bueno, tengo 25, no estoy tan lejos. Así que... Claro. O sea, me gusta cómo se encara el proyecto, cómo está visto. Jorge, vos que tienes algo para aportar, has tirado ideas en algún momento, has opinado algo del proyecto, ¿cómo han sido...? Sí. ¿Cómo fue todo, Frank? Sí, porque Natalia viene llorando con este problema de que tiene 30 y no hay el olor de su vida y que estaba ensayando y que estaba probando cosas, etc. Y vos estabas tranquilo con tu edad, no te pesaba nada. No, yo no tenía ningún problema con eso. Bueno, ya tengo que pasar la hora de mi vida, quizás a los 60, quizás a los 70, o quizás no graba nunca. No estaba conflictuado por ese lado. Pero sí le tiro la idea a Natalia de que capaz que en vez de hacer algo más teatral, para que quede como perdido en un centro cultural de La Plata, hacer algo más audiovisual para internet que es como que puede llegar a más gente. Y los guiones los escribimos juntos. O sea, los 10 capítulos los escribimos los dos. ¿Solamente los dos? Sí, después igual hicimos una tutoría con Tangram, que es la productora que coprodujo la serie. Y bueno, y con ellos, que son más del palo del cine, nos hicieron correcciones de guión, también nos aportaron una mirada mucho más del lenguaje técnico del cine, de la estructura de los guiones, cómo convenía estructurarlos. Los sumaron también algunas referencias. Hubo como un enriquecimiento del guión con ellos, pero la base, digamos, el cuerpo de los guiones, los escribimos y los dos. Che, pregunto, esta pregunta es para vos. ¿Alguna escena que hayas disfrutado y que hayas dicho, esta es mi escena favorita de la serie? Yo soy muy dramática. Bueno, de hecho, el paradigma que plantea es totalmente trágico, dramático. Y disfruté mucho hacer la escena del capítulo 9, en la de soy arte contemporáneo y me revolcarme en un poquito. Ah, sí. La crisis máxima y llorar y gritar. Eso fue como lo que más disfruté. Sí, sí. Sin lugar a dudas. De hecho, disculpa, ahí veía los comentarios de ese capítulo. La mayoría de los comentarios, soy arte contemporáneo. Es como que se repetía y parecía un meme prácticamente. Me pasa a veces, estoy en la calle y pasa alguien en el auto y me grita. Ya me pasa a veces, soy arte contemporáneo, pasan en el auto y me gritan eso. Ah, no, no, es buenísimo. Genial. Me encanta. Sí, o sea, me recuerda mucho al actor de Black Panther que le gritan Wakanda forever por donde anda. Claro. Es algo así. Sí, ese grito, lo épico. Claro, no, no. Está bien, digamos. Has llegado al público de una u otra manera. Jorge, ¿alguna escena que hayas dicho me encanta? ¿Cómo me ha salido? ¿Alguna parte favorita? No, que a mí me encante cómo salí yo, no. Ninguna. Las que no estoy. ¿Por qué? Pero sí, me gustan mucho las escenas que estamos los cinco juntos. Porque ensayamos muchos escenas para que tengan todo un dinamismo. Son cinco personas sentadas hablando, mucho diálogo. Entonces, ensayo mucho para que sea, para que no sea aburrida, para que no sea ver cinco personas hablando. Entonces, esas son las que más me gustan por cómo quedaron, cómo quedaron dinámicas y ágiles. Claro, o sea, yo por ejemplo lo veo y se nota que hay química, digamos, en cada escena. Sobre todo, a ver, tengo entendido que uno de los amigos en común que tienen ustedes es Casper. Claro. Y los cuatro, los otros tres, cuatro, se van a perder la cuenta. Porque en un momento hubo otro amigo más que después hubo un amigo. El piloto que hicimos había un amigo de verdad de la vida. Son hermanos nuestros, prácticamente. Ah, bien. Sí, porque... No, no, me he acordado de él porque una vez he tenido la oportunidad de charlar con Casper. De hecho, he realizado una entrevista al Cinso Podcast. Hace como, creo que ya tipo dos meses, por ahí. Claro. Más o menos me he acordado de él también. Claro, sí, sí. Bien. Y si son muy amigos. Perfecto. Eso por un lado. Ahora, algo que haya salido mal y que ustedes hayan dicho, no me gusta cómo ha salido esto, pero me conformo. Ya está. Por un lado, por ahí lo que pudo haber pasado, pero igual después la serie me gusta cómo está, pero hubo escenas que se tuvieron que eliminar por falta de presupuesto, por ejemplo. Como, por ejemplo, se veían escenas donde estaban los padres de Jorge y se mostraba también un poco el mundo y el vínculo de Jorge con sus padres. Hubo un par de escenitas que no las pudimos filmar porque sí, no nos alcanzó el presupuesto. O el capítulo que iba a ser musical, que igual quedó superador, como salió en el capítulo 6, pero hubo algún que otro recorte. Más que nada eso. Después viéndolo, es muy egocéntrica. A mí me encanta. Parece que es superador para que yo haya hecho antes en cine. Bien. Perfecto. Pasemos a la otra parte de este programa. Decime, ¿hay alguien que te haya inspirado para realizar esto a vos? ¿Sacas inspiración de algún lado? Por ejemplo, por tirar así lo primero que se me viene a la cabeza, en su momento vimos Tiempo Libre de Martín Pirojansky, que es una serie web, no sé si la conoces, que fue como una de las primeras que vi así en este formato en Argentina, donde los actores hacían de ellos mismos, ¿no? Y con un lenguaje bastante cotidiano. Igual después la serie va por otro lado, pero puede ser que esa ha sido inspirador. Esa serie inspiradora. Bien. La voy a buscar. Más aún que me has dicho que es Argentina. Sí, sí. De Martín Pirojansky. Perfecto. Me queda pendiente averiguar. Me queda de tarea. Jorge, ¿has tenido alguna inspiración para realizar algo? La serie... Sí, yo he ponido un poco más y paso, papá. A mí me gusta mucho la serie Wet Hot American Summer. No sé si la conocés. Capaz que no me acuerdo el nombre, pero si me dices de qué trata. Es como una parodia de las películas de terror de campamento. Entonces son un grupo de adolescentes que van a un campamento. Pero en realidad, tantos y los personajes tienen 18 años, pero los actores tienen como 60. Ah, típico de los estadounidenses. Claro. Y la serie tiene un tono de humor que a mí me gusta mucho, que es muy particular de esa película. Es una película y después se ve una serie, dos temporadas de una serie. Que es un humor absurdo, pero no tan absurdo. No sé cómo sería la palabra. Un humor... Pero que me parece muy graciosa. Es como un grotesco. Sí, un grotesco sería. Actúa Paul Ruth, por ejemplo. Y no se me ocurra otro actor más. Pero son todos muy de... Como un grupo también de amigos que hicieron eso y después hicieron otras series. Pero eso sería como... Si tú dices que elegiría una inspiración, elegiría eso. Bueno, vos ya Hortman también podrías hacer como esta idea de... El actor, en mi caso una actriz, que se siente fracasada, frustrada. Hay algo de eso también. Muy bien, muy bien. Este, sí. O sea, los entiendo en ese aspecto. Este, Boschard Hortman, sí. He visto un par de capítulos. No lo he terminado de ver. Está en mi lista de pendientes. Pero sí he visto la premisa de que es un actor retirado, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Como que... Retirado involuntariamente. Como que no dejan de llamar. Como que trabajaron en una sitcom. Típico. Sabiendo que vamos a hacer una sitcom. Sí. Como que tenía Friends. La pegó ahí, pero después nunca más consiguió trabajo. Nada como que lo... Es un retiro involuntario. Claro. Y peor es que los actores como que han quedado encasillados en eso y... No lo conoces por otra cosa que no sea justamente eso. Claro. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, Todos contra Juan también podría ser. Otra serie que hay algo de eso también. No sé si la viste. Es media vieja ya. La voy a buscar. De hecho, este, ando... Si te hablo de manera honesta, ando buscando series, películas viejas. De hecho, ayer me he visto una. Que se llama Possession. De 1981, 82. Ah, mira, no. Todos contra Juan es de Gastón Pols. Ah, de Gastón Pols. Sí. Me suena. Me suena el tipo. Tendría que buscar. Es argentino eso, ¿verdad? Sí, sí, te la recomendamos. Está muy bien la serie. Listo. Ahora mismo se anota, se queda aquí en pendiente. Quizás se haga alguna reseña sobre eso, si es que no está hecha. Perfecto. Bien, este, vamos a... Pasamos por una penúltima parte ya, si te tuviera que preguntar, este, hablando un poco y siempre volviendo un poco hacia atrás, cuando veía yo la obra de mi vida y estaba la pequeña actriz que te interpretaba a vos desde tu infancia. ¿Cómo se ha hecho para llegar a eso, por un lado? Y ya para encarar el otro lado de esta mini entrevista, es si hay alguna película que te haya causado algún tipo de trauma en la infancia y que no la hayas podido ver si no hasta años más tarde, más tranquila. ¿O alguna escena en particular? Claro. Bueno, justo el otro día me hicieron acordar, empezando a respondarte por el de la escena, no sé si vos qué edad tenés, 25 años. Porque cuando yo era chica había una serie que se llamaba Son de 10, que actuaba Florencia Peña, cuando era... Florencia Peña en ese momento era menor de edad, era muy chica, creo que tenía 16 años, y había una escena que la... como que la ajustaban en la calle, y no me acuerdo si era en la calle, directamente la estudiaba en un auto, y me acuerdo que me quedó traumada esa escena porque fue la primera vez que yo vi como un delito de, no sé, de violencia sexual en la televisión. Aparte era una serie súper familiar, en un horario seguramente como que sería las 9 de la noche. Claro, apto para todo público todavía. Claro, y me acuerdo que tenía pesadillas, así como que me había agarrado, era yo re chiquita en ese momento, sí. La violencia que tenía era chica, yo era mucho más. Sí, sí. Después, así otras escenas que recuerdo ahora, no sé si querés también compartir vos, Jorge, que estas que me vengan de traumáticas. Y a mí me trabó mucho el cementerio de animales, por ejemplo, hace esa viste. Sí, has hecho un resumen de eso, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, me acuerdo que esa fue la primera vez que vi una escena de una persona ahorcándose, colgándose de... Y me llamó mucho la atención eso. Che, ¿y cuántos años tenías? Y era muy chico, ponía la película desde 89, así que ya la visto al otro año. Bueno, por hora de ver al cine, lo ponía que tenía 8 años, 9 años cuando la vi. Que da mucho miedo, también el tema del gato muerto, eso me da mucho miedo. Sí, sí. Y después, no sé por qué, Terminator 2 me daba muchísimo miedo. Como me ponía en el lugar de ellos, de a ver cómo olía yo para escapar, de un chabón que tiene metal líquido. Como yo veía películas y me las creía mucho también. Entonces, como todo me daba miedo, me ponía en el lugar de la gente y todo me daba miedo. Claro. Capaz que daba miedo tener una mascota, quizás, en la casa. Claro, sí, sí. Una vez mi abuela alquiló Blancanieves, pero era una versión hecha en carne y hueso, digamos. Y era la versión más adulta y me acuerdo que los enanos como que la ahorcaban a Blancanieves con unas cintas que giraban alrededor de ella, que no me acuerdo si sería un efecto óptico que la bruja le hacía creer a Blancanieves que la ahorcaban los enanos. Pero era una escena súper violenta y mi abuela se quería matar, me acuerdo, porque ella pensó que era la de Disney y nada que ver. de esas cosas que por ahí te pasan, de persona mayor que no está en contacto con las cosas que se hacen. Suele pasar. Se me vino esa hora a la mente. Yo tengo una, no sé si habrán visto esta película que se llama Marcianos al ataque. Sí, sí, sí. Eso, digamos, prendía la tele también cuando era chico y la veía que pasaban y era como, no sé si un placer culposo o algo. Era chico y como que me tapaba un ojo y con el otro miraba y particularmente. Claro, sí. Ahí había una escena en donde le cortaban la cabeza a una chica y se la ponían en el cuerpo de un perro. Claro, sí. Había, creo que era la secretaria. Sí. Presidente, una cosa así. Un ganiche, ¿no? Un ganiche. Era un ganiche, sí, exactamente. Por ejemplo, eso hasta el día de hoy lo recuerdo y también era chico, tenía 7, 8 años también. Bastante chico. Yo lo fui a ver al cine. Ah, ¿no te causó impresión esa parte? Lo que pasa es que por ahí, por la diferencia de edad, yo ahí ya era más grande, entonces como que la veíamos más como una comedia. Claro, pasa, ¿no? Pero son los pocos años, de diferencia de edad, cuando son más chicas, viste, que se nota más. Exactamente. Ya para ir terminando. ¿Seria o película que van viendo hasta ahora en el año y que la hayan odiado? Por lo menos, o en el final, o cómo es encarado, digamos, en sí, por su trama, por supuesto. Ay, sí, yo siento que un montón de veces en el año dije, esto es la peor película que vi en mi vida, y ahora la tengo que pensar un poco más porque no se me viene ya, pero, a ver, déjame pensar un segundo. Y ahora, recuerdo rápido, la nueva de Hombres de Negros, esa me pareció muy mala. ¿Con un final malo, dices vos? O de por sí mala todo. Todo, desde que empieces, desde los títulos, desde el principio hasta el final. Después la de Campanella me pareció muy mala. Ah, el cuento de las comadrejas. El cuento de las comadrejas. ¿Alguno no ha visto Dark Phoenix o Phoenix Oscuro, la de X-Men? La de X-Men, la vimos también, es malísima. Sí, sí, sí. Me ha provocado bostezos en el cine, primera vez que me pasa de querer levantarme e irme. Sí, sí, esto es malo. Sí, no, es malísima. O sea, no he hecho eso porque a la entrada me la han regalado. Claro. Pero, bueno, después uno llega y hace un descargo en un podcast o algo y se pone a putear la película porque es una pérdida de tiempo, o no es lo que uno esperaba. Claro, sí, sí. Yo me acuerdo que hace poco te dijimos, esto es lo peor que viene la niña. Sí, me acuerdo. Me decís muchas películas. Encima vemos muchas películas, entonces ahora me cuesta, tengo que pensar más. Pero bueno, el cuento de las comadrejas seguro, como una de las peores cosas que viene la niña. ¿Es una peli? Sí. ¿Y serie? ¿Serie que diga, no, qué porquería, cómo termina esta serie estoy decepcionado? No debía existir este final. Ah, Demostron, obviamente, es la serie que no conformó a nadie. Eso sí es verdad. No, pero esa razón es guay. ¿El final? O sea, odié la serie en sí, entonces yo al final era como que lo seguí odiando. No, sí, eso es verdad. Volviendo con lo de Gott, vos, Jorge, le habías firmado un póster una vez a mi novia que decía, Carlita, olvidemos las tres últimas temporadas y yo me cagaba de risa, porque es la verdad. Sí, sí, es lo que hay que hacer. Es verdad, no, hay que fingir que esto nunca ha existido. Sí, sí, tal cual, como olvidamos las últimas tres temporadas, sí. Y no, no es. Yo sí, a ver, cuando lo he visto, o tiraba la compu, o le metía con lo primero que encontraba el monitor, porque era un desastre todo. Aparte, no sé si se les pase que cuando ya ven que no hay ganas de trabajar por parte del directivo, o los escritores, como que ya se empiezan a mandar muchísimas macanas. Y no sé si han visto las escenas donde había una botella de plástico, o donde estaba lo del café del Starbucks. Sí, el café del Starbucks, sí, sí. Sí, sí. Eso se traduce como cero ganas de seguir laburando. Sí, sí, es raro eso. Sí. Y te da un poco de ansiedad, porque en Argentina que no podés, o sea, los presupuestos que se manejan acá con nada que ver a lo que manejan ellos, tampoco de bronca, que no aprovechen lo que tienen. No, no se puede dejar pasar eso tampoco. Bueno, creo que esto sería todo. Realmente no les quiero seguir quitando mucho más tiempo, supongo que están ocupados. Un placer igual, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Realmente muy agradecido por que se hayan podido sumar a esto y que, bueno, realmente muy de corazón les agradezco a ambos. Un placer. Bueno, nos estamos viendo, escuchando la otra próxima y también estamos en contacto. Sí, después mandanos cómo quedó. Sí, te mando el link. ¿Les va? ¿Les parece? Sí, tengo una. Cualquier cosa lo pueden buscar, el canal, mi YouTube es Jorge Todd. Jorge. Sí, justo te di que me habías comentado T o D. Ah, perfecto. Sí, he visto lo del pochoclo, me he cagado de risa. Ah, gracias. Me he cagado de risa. No, no, es buenísimo. O sea, es infancia absoluta, digamos. Me veía esa serie. O sea, todo lo que producía Warner me lo veía de chico, así que no, está tremendo. Muchísimas gracias. Antes de terminar esto, de hecho, hay un dicho que dice que el adulto que llega con esto es porque el niño interno sigue viviendo y se refleja en su creatividad. Y me parece que ese es el caso de ustedes dos. Muchísimas gracias. Y tiene que ver con lo lúdico y con las ganas de, sí, de hacer y también disfrutar del trabajo, ¿no? Como que creo que hay a parecer. Es el reflejo de uno mismo también. Claro, sí, sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Dale, dale, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Nos estamos viendo. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, este ha sido el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Yo, sinceramente, lo he disfrutado mucho al hacerlo. Realmente, quiero darle las gracias tanto a Jorge como a Nati que realmente no sé cómo agradecerles que se hayan sumado a esto. Pero bueno, sinceramente, gracias. Y también gracias a ustedes que han estado escuchando esto. y como siempre les digo en la pantalla y en las tarjetas pueden encontrar más contenido relacionado a este canal así como también en la descripción de este video. Por mi parte, esto es todo. Nuevamente, gracias a ustedes y gracias a los invitados que han estado el día de hoy. Yo soy Jorge Todd y nos estamos escuchando o viendo en una próxima ocasión aquí en este mismo canal. Esto es todo por ahora. Bye.